Señor Vila. Gracias, presidente. Bueno, nuestra posición con la propuesta del Partido Socialista va a ser negativa, o no puede ser de otra manera, porque básicamente lo que están proponiendo es que en vez de que el constructor de turno especule con viviendas que no hacen falta y que van a encarecer todavía más el ya caro precio de la vivienda en Burgos, en vez de especular en los terrenos del Partido de Artillería, especule en otras parcelas que se le dan a lo largo y ancho de la ciudad. No podemos estar de acuerdo con eso cuando hay sentencias. Vuelvo a insistir que cuestionan la propiedad del Ministerio de Defensa del Parque de Artillería y el problema aquí ha sido que, habiendo esas sentencias, las administraciones públicas han hecho una inacción. Han hecho dejación de sus funciones y dejación en la defensa de los intereses de los vecinos y vecinas de Gamonal y de Burgos. No me sorprende que el Partido Socialista plantee que es la única solución posible, cuando en el 2006, señor Mateu, ya estaba el Partido Popular y el Partido Socialista demasiado cerca, porque fueron el Partido Socialista en el Ministerio de Defensa, con José Bueno a la cabeza, y el señor Aparicio en el Ayuntamiento de Burgos quienes firmaron el convenio del 2006 para que se puedan construir viviendas libres en los terrenos del Parque de Artillería, que vuelvo a insistir, es un suelo que tiene que ser para uso público, como dicen los acuerdos plenarios del Pleno de Burgos, el acta de anexión de Gamonal y las propias sentencias de los diversos tribunales. No podemos aceptar que Burgos siga pagando, no podemos aceptar que los desfases presupuestarios por la mala gestión del Ministerio de Defensa, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, vayan a costa o vayan a cargarse en los bolsillos de las burgalesas y los burgaleses, mucho menos cuando hay muchas dudas razonables, insisto, sobre la propiedad del Ministerio de Defensa. Y voy a decir más, la vía judicial no es la que nosotros estamos planteando. Estamos planteando la vía política. Igual que se firmó un convenio en el 2006 para permitir la especulación en los terrenos del Parque de Artillería, se puede firmar un convenio en el 2017 para evitar la especulación y que esos terrenos vuelvan a la ciudad de Burgos sin que Burgos pague un euro más por unos terrenos que son suyos. Insisto, es una cuestión de voluntad política. Si el Partido Popular quiere que a día de hoy gobierne las dos administraciones, firma mañana mismo un convenio para que esos terrenos reviertan a Burgos y no se especule con ellos. Muchas gracias.